Buenos días, bienvenido a su programa entre todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. Hoy presentándolo desde el Club Social Uruguayo de Melbourne, donde se ha terminado una actividad más de los días domingos en el Club Social. La próxima actividad en el Club Social Uruguayo será el 31 de marzo, con el lanzamiento del libro de Teresita García. Veamos las imágenes. Contamos con la especial participación del cónsul uruguayo, Conrado Silveira y señora, y del comité gurí, señor Walter Martínez, señor Gerardo Pinasco y señora, y también con la presencia del presidente del Club Uruguayo de Sydney, señor Washington Ávila. Como el año pasado, en el mes de junio, el Club Uruguayo de Melbourne organiza este evento a total beneficio de las escuelas rurales del Uruguay, que a través del Grupo Gurí, organización en Australia, sin fin ni lucro, reciben donaciones y que se aportan permanentemente. Hoy nuevamente tenemos el apoyo de los asociados y amigos del Club Uruguayo de Melbourne y de toda la comunidad hispana latino. Bienvenidos a todos en nombre de la comisión directiva. Nosotros queremos seguir contribuyendo a la educación rural en Uruguay, aunque también hemos dado un poco de ayuda a los hermanos paraguayos y estamos ayudando a una escuelita también en el Chaco argentino, sin considerar las situaciones políticas, como decía anteriormente, gremiales, y apoyando a los docentes que identificamos como comprometidos con el potencial desarrollo intelectual de sus educandos en áreas rurales. Siempre le diremos no a la voluntad general de gobernantes de cualquier tipo que eximen para imponer líneas generales de política educativa. Visitas personales, en este caso el matrimonio de Egenaro y Elba Pinasco, acaban de volver de Uruguay, son autofinanciadas. Ellos, en el caso mío, en el caso de otras personas, sacamos el dinero de nuestro propio bolsillo. Lo recaudado por los eventos es sólo para el apoyo a la docencia en las escuelas rurales de Uruguay. Es un descubrimiento nuestro, pero hemos visto y comprobado que en la horizontalidad del trabajo es donde el voluntariado se compromete. Ahí crecemos todos, en la responsabilidad natural de querer ayudar de acuerdo a nuestros sentimientos genuinos, en forma horizontal, y no con un jefe, un segundo jefe, un cuarto jefe. No, gurí tenemos que ser todos de acuerdo a nuestro momento en esta vida o de acuerdo al momento en que decidimos, queremos ayudar. Ya sea comprando una entrada, comprando una rifa, visitando una escuela rural, ¿por qué no? Cuando va de vacaciones puede hacerlo. Y por encima de todo, pero muy por encima, entregarle al alumno y al docente y a las comisiones de fomento materiales sin uso, por respeto a sus situaciones reales, sin estigmatizar, por respeto a lo que ustedes contribuyen y porque en este mundo existen lugares en donde hay de sobra y en otros falta mucho. Al que no tiene culpa debemos respetarlo, brindarle apoyo real. El futuro de los pueblos está en la educación. Ayudemos a que no se demore y recordemos que los niños no votan. Nuestra alianza es entre la diáspora australiana-latinoamericana y el que necesita. Tiene derecho y muchas veces por designios capitalinos los desconoce. Muchas gracias. Quisiera invitar, porque está de visita, está de visita con su esposa y sus amigos que han llegado de Uruguay también, al señor presidente del Club Uruguayo de Sidney, Washington Ávila. Buenas tardes. De veras que me siento entre familia hoy, es impresionante lo que se siente aquí con nuestro Club Hermano. Les traigo un saludo de Sidney, de nuestro Club, del Club Uruguayo de Sidney. Muchas gracias por ayudar. Al principio de este año tuvimos un proyecto importante para colaborar con las tragedias de inundaciones y el Club, entiendo que donaron como mil dólares, ¿verdad? Para ayudar, que fue equivalente a lo que donó a Gurí, Uruguayos Unidos y Promedores y el Club Uruguayo. Se recaudó mucho dinero, se pudo ayudar, se hicieron un par de maratones importantes. En fin, nosotros en el Club Uruguayo ahora tenemos múltiples subcomisiones, entre ellas una subcomisión juvenil, que se reúnen, no sé de qué hablan, vienen con cada planes, que a veces había uno que era como un estriptiz, así que se imagina. Entonces le dije al presidente de la subcomisión juvenil, esas ideas me las deberías de plantear en privado, en público, con tus colegas, porque no nos podemos aventurar a plantearle eso al consejo. En fin, pero es fabuloso, es desafiante y bueno, con mi señora, que es una de mis víctimas, estamos haciendo nuestra gira de honor, estamos en nuestro segundo periodo, yo le aseguro que voy a estar 10 años más, nada más. Bueno, yo los dejo, vamos a celebrar y me voy con un recuerdo extraordinario de esta experiencia, me he sentido de veras entre familia, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Antes de darle paso a Walter, quisiera, Carmen, tú me dijiste que querías hacer una pregunta, no sé a quién, pero por favor. Entonces yo quisiera decirle, al consul principalmente, qué es lo que está pasando, por qué la ayuda cuando llega ya realmente no es lo que todos queremos, queremos que llegue inmediatamente. ¿Qué es el problema? ¿Cómo se puede solucionar? Porque nosotros ahora vamos a seguir ayudando y queremos que llegue rápido, no todo este trámite que tenemos que hacer. Gracias por la pregunta, porque sí, yo pienso que es muy importante aclararlo. Muchas veces es difícil identificar en Uruguay el destinatario, o sea la persona o la institución que va a recibir la ayuda, que muchas veces se recauda en el exterior. A veces hay instituciones, creo que es un caso, que tienen contrapartes en nuestro país, que son los que reciben el dinero o el material o lo que sea que se mande. En el caso concreto de las donaciones que se recaudaron para los afectados por el tornado, los dolores y también en el caso de las inundaciones, el Banco República Oriental del Uruguay abrió una cuenta especialmente destinada para las donaciones. Creo que tuvieron alguna dificultad en hacer el giro, no sé si fue un problema del Banco Local, del Commonwealth Bank o si fue un problema en Uruguay. Tenemos que aclararlo, en todo caso yo estoy dispuesto a hablar con el tesorero de ustedes para, me pongo a disposición para ver bien cuál fue el problema, si hubo algún error en los detalles de la cuenta. El próximo 17 de julio, a partir de la 1 de la tarde aquí, habrá una gran peña bailable. El domingo 14 de agosto se celebran los 40 años del club, y es el Día del Socio también aquí en el Club Uruguayo a partir de la 1 de la tarde, en el cual estará también animado por la banda Banana 6. Y el día 20, domingo 28 de agosto, se celebrará o se conmemorará o recordará, como ustedes quieran llamarle, la fiesta de la independencia de la República Oriental del Uruguay, también aquí en el Club Uruguayo de Melbourne. El amor no es así, y yo quiero advertirte. Y yo quiero advertirte, que tomemos cuidado, si seguimos peleando, cualquier día de estos, se nos va la mar. El amor no merece castigo. De tanto andar y andar quede vencida, deshecha la ilusión, muerta la fe, y supe que el camino de mi vida, era camino triste, amarga y él, detrás del papel de tus palabras, prometiendo sin tardar, dando sin fe, No tuve un solo adiós para mi ausencia, por eso estoy vencida, ya lo ves. Ayer, el arco es el ayer, y en esta soledad me aprieta el corazón, porque tengo que volver, sin consuelo de implorar a Dios, por vender el amor, me quedé como estoy, y ya sabiendo que soy una pobre mujer. Atlético de Madrid are coming to Melbourne. See you at the MCG. September Latin Festival, sábado 24 y domingo 25 de septiembre, este año con la exposición más grande de la cultura latinoamericana en Australia. Grupos tradicionales, folclore, DJs, bandas tropicales, show de carnaval con los ritmos exóticos de Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay. Artes y artesanía, parque de atracciones y juegos para los más pequeñitos. San Diego Redskulls Entertainment Center Springvale. Para más información, visita... El mejor lugar para sus eventos y funciones, Club Italia de Sanchez. La Comunicación En Faseina Vez Varga Bueno, en el día de hoy estamos celebrando el Día de Venezuela, solemos hacerlo cada año cercano a la fecha del 5 de julio. La Asociación de Venezolanos en Australia trata de que la comunidad venezolana se reúna, se integre y haga lazos de familia. Aquí hoy tenemos más o menos 120, 150 personas, incluyendo niños. Hemos organizado actividades de bailes venezolanos, música venezolana, juegos típicos venezolanos como las bolas criollas. Los niñitos hicieron papagayos con materiales, hicieron sus manualidades. Y bueno, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de que Antena Espana siempre esté presente en nuestros eventos. Organizamos la comida típica de la región de Los Llanos, hicimos comida en vara, con yuca y ensalada. Todo para celebrar el Día de Venezuela y para integrar a la comunidad. Y bueno, además, pues hicimos una rifa y estamos reuniendo fondos para ayudar a nuestros paisanos que están en Venezuela pasando tanto trabajo. Estamos recaudando fondos para dárselos a una asociación que se llama I Love Venezuela. Ellos son una organización sin fines de lucro que reúne los fondos para mandarlos a otras organizaciones sin fines de lucro en Venezuela. Agradecemos muchísimo a Antena Espana siempre estar presente en nuestros eventos. Y bueno, los invitamos para que nos acompañen en los futuros eventos que vamos a organizar. Por ejemplo, la parranda de Navidad, que suele ser siempre en el segundo sábado de diciembre. Muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al Día de Venezuela. Estamos celebrando el Día de Independencia de Venezuela. pues normalmente lo celebramos el 5 de julio, pero se adelantó porque es fin de semana y pues bueno, estamos elaborando nuestro plato, uno de nuestros platos tradicionales que es la carne en vara la carne en vara pues es tradicional en los llanos venezolanos por eso al fondo tenemos música llanera, música criolla de Venezuela y pues lo elaboramos de una manera muy sencilla colocamos la carne en madera y la cocción es por largo tiempo o sea dura entre 3 horas, 1 o 2, 3 horas ya está casi lista, ahora lo estamos poniendo en la parrilla y pues bueno, ya próximamente la gente va a deleitar lo que es nuestra carne en vara lo hacen en los llanos venezolanos y pues bueno, es la representación de nuestra comida y pues bueno, es lo que yo quería 아이�raelitas como stol쪽에 la presencia de colombia y pues bueno, es un metro también gracias es un correo o sea dura entre 3 horas. y pues bueno, la presencia quierearias con Pakgui y desde hace que el de los moldes En mis brazos quieres dormir y saca presentado por Audi El mejor lugar para sus eventos y funciones Club Italia de Sánchez 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 fecha conmemorativa celebrando el día de Inti Raimi. Aquí la presencia de los niños y la participación de ella. Una hermosa actuación celebrada hoy día aquí en este local donde diferentes comunidades han venido a asistir, como Perú, como Chile, como Argentina y otros amigos de las diferentes comunidades que hemos tenido hoy día. Y vamos a hacer la presentación aquí con Elizabeth, que es la organizadora, a quien le vamos a dar un caluroso saludo y también una felicitación que ha hecho de ello una hermosa actuación. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien, gracias. Hoy día felicitaciones porque la actuación de los niños ha sido una celebridad especialmente para todos los padres de esta comunidad y la actuación de ellos gracias a ti. ¿Qué nos puedes indicar hoy día? Nos dices con tus propias palabras el fervor que se tiene a celebrar esta hermosa fecha conmemorativa. Pues yo me siento muy orgullosa de ellos por su entusiasmo y poner tanto, tanto empeño en la danza, aunque ellos, muchos de ellos están nacidos aquí, pero igual ellos siguen con la cultura y les gusta el baile y ahora lo han enseñado en el escenario. Y me siento muy contenta por todo lo que ellos hacen. Y es solamente de seguir para que ellos sigan con esta cultura de nosotros, que es peruana. Es por tercera vez que están haciendo, ¿no cierto? Sí, la tercera vez que hacemos el Inter Raimi no lo hicimos el año pasado, pero regresamos de nuevo y con más fuerzas. Entonces, el próximo año será mucho mejor y tenemos mucho más danzas para enseñarles y para que ellos aprendan y sigan con esta cultura peruana. Elizabeth, ¿el grupo que tienes es Ritmo y Color? Empecé solamente con tres y ahora mire cuántos tenemos. Entonces, estoy muy contenta. Bueno, felicitaciones y aquí también queremos la participación de de una niña. ¿Qué te pareció hoy día la actitud? La actuación. Estaba bonita y me gustó mi grupo. Y yo estoy emocionada y nerviosa y me gustó mi cousin y me gustó también hoy día participar. ¿Te gustó también hoy día participar? Sí, por supuesto, sí. ¿Y así volverás a actuar nuevamente? A la vez. Ok, bien. ¿Y para ti? ¿Te gustó hoy día? Sí, a mí me gusta bastante y yo quiero este grupo con mi familia. Ok. Aquí también pasamos con otra niña. ¿Hoy día te gustó la participación? ¿Te gusta actuar? Sí, yo gustó todo. ¿Te gusta el baile? Sí. ¿Te gusta el Perú? Sí. ¿Conoces Perú o no? Sí. Ok. Bueno, un grito arriba Perú. ¡Una, dos, tres! ¡Arriba Perú! Y aquí amigos con el grupo Ritmo y Color. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Un duro, Flame 1, Bollón. A ver si cualquiera está. ¡Gracias por ver si necesito mucho quefe. ¡Ey! Mira. Muchachos con fuerza. ¡Atac límbles, silencio! ¡Vamos! ¡Fogi!拉! ¡Ay, ay, culpá! ¿Te gusta! ¡Gracias! La rumba vena empezó Aquí llegan los rumeros Cantando con Quecozón También llegan los sueños Ainar con los viejos, ¡oh mamá! Caminito de zaza Caminito de medio Que regresa a la casa Peso llena de medio Caminito de zaza Atletico Madrid vienen a Melbourne. Nos vemos en el MCG para la Copa Internacional de la Champions presentada por Auli. Y artesanía, parque de atracciones y juegos para los más pequeñitos. Sandy and Rateschools Entertainment Center Springvale. Para más información, visita www.rateschools.com.au Hemos llegado al final de su programa Entre Todos. La invitación es para que nos sintonice los domingos 11 horas y los martes a las 2 de la tarde. En este, su canal comunitario 44, solo digital. ¡Suscríbete al canal!